Luego de 52 años de talentoso y constante trabajo, la empresa Tapatía Villamex puede presumir que ha vuelto popular el consumo de las tortillas de maíz y trigo en 130 países a través de la presencia de sus máquinas que pueden procesar miles de tortillas por hora, asegura su inventor y propietario Manuel Villagómez, quien asegura que no hay ningún secreto extraordinario sino mantener el liderazgo tecnológico en el ramo. En Tortilla de Maíz somos la empresa que más hemos invertido en desarrollo tecnológico, el que más hemos invertido. Esto nos llevó a ser la que más patentes tenemos, ¿no? Sí. Hoy tengo piratas sin patentes, ¿serio? Sí. Entonces, una preciosa historia en esas patentes. ¿Cómo llegamos a sacar justamente una máquina tan grande de tanta producción? Esa es la tecnología, ¿no? ¿Qué tienes que ir desarrollando? Importantísimo ese proceso, ¿no? Manuel Villagómez ha terminado recientemente un libro sobre la historia de la tortilla, con el que demuestra su gran conocimiento sobre el maíz. Por eso pone el dedo en la llaga sobre el monopolio nefasto de la industrialización de este grano. Que nosotros somos los defensores del maíz criollo porque somos los depositarios universales del maíz criollo. Nosotros no podemos aceptar hacer tortillas con maíz transgénico. Está en contra del maíz transgénico. Totalmente, ¿no? ¿Por qué, don Manuel? Porque el maíz transgénico, que fue una presión de Monsanto, digo el nombre, porque el pleito está, inclusive, todavía con ellos. Sí, claro. ¿No? Se desarrolló para consumo animal. Y hasta la fecha no hay todavía un documento. Los pruebas que han hecho los científicos, sobre todo de Australia, acerca del maíz transgénico con las ratas y eso, ha sido negativo. Entonces, eso hace que aquí en México ya tenga un decreto prohibiendo el uso de la semilla transgénica para maíz, para consumo humano. El también político, inventor, ambientalista, hace responsable de la invasión de las empresas de maíz transgénico a los expresidentes Felipe Calderón, Fox y Enrique Peña, así como al exgobernador Alberto Cárdenas, cuando era secretario de Zagarpa. Cuando llegó Calderón a Tortilla estaba a cinco pesos. Él elevó a ocho cincuenta. Él hizo un convenio con las cartas cerealeros, Cargill, ADM, Maseca, Minsa, para elevar el precio de las tortillas. Lo engañaron. Dijo, porque dijo, no hay maíz, quiero 600 mil toneladas de cualquier país. Aquí había 300 mil almacenadas en Jalisco. Entonces, por eso Calderón ahí falló, es lo que hicieron cada presidente. Entonces, viene Calderón y empieza a aceptar, no, desde Fox. Fox aceptó que Alberto Cárdenas Jiménez, como secretario de Semaná, diera los permisos para las primeras pruebas del transgénico. Y después, ya como secretario de Agricultura, avanzó mucho. Fue cuando Monsanto quiso patentar el maíz de amarillo. Como colofón de su carrera política, Villa Gómez desea poner a concurso de los diputados una ley que declare como protegidas y con personalidad jurídica a las microempresas mexicanas, que son cerca de seis millones de acuerdo al último censo del Inegi. Para ver y escuchar el programa Perspectivas, sintonice todos los jueves el Canal 44 a las 19 horas. En UDG TV Canal 44, José Díaz Betancur.